Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Decretan luto por Isabel II en Cuba, uno de los pocos países que nunca visitó. Desde las 6 horas hasta las 12 de la noche de este 9 de septiembre, durante esas horas, la bandera cubana permanecerá izada a media hasta en los edificios públicos e instituciones militares. El Tribunal Provincial Popular de La Habana ordenó la libertad inmediata del cubano Junior Barbán Martínez, quien permanecía ilegalmente detenido desde agosto por la seguridad del Estado. Tras presentar un aves corpus, las autoridades jurídicas cubanas declararon que la Fiscalía no realizó bien su trabajo y vulneró los derechos del ciudadano. La presión ciudadana sí funciona. Cada acción que se efectúe contra las injusticias no solo heroiza el sistema desde adentro, sino que ayuda a disminuir la situación de los presos políticos por la dictadura, entorpece el trabajo de la seguridad del Estado y lanza un mensaje claro a los funcionarios del régimen. Los presos no están solos, los cubanos estamos mirando y sus acciones ilícitas no quedarán impunes", escribió el abogado Fernando Almeida al dar a conocer la noticia. Alarma migratoria. 5.421 cubanos capturados en el mar marca récord de crisis de los balseros de 1994, no se había producido un flujo de cubanos de tal magnitud en embarcaciones rústicas y viajes de tráfico humano por los últimos 28 años, evidencia de una crisis migratoria que suma también más de 177 mil arribos por vía terrestre. La Dirección Integral de Supervisión de Villaclara, Diz, detectó alteraciones de precios y robos en unidades de comercio de la provincia y en particular de la ciudad capital de Santa Clara. Las irregularidades detectadas van desde despachar menos de las cantidades que corresponden por la cuota de productos de alimentos como aceite, arroz, frijoles y azúcar, hasta la retención de artículos como cajetillas de cigarro o venta de pan con menos gramos de lo establecido o faltante de dinero en la caja. Organizaciones de la sociedad civil cubana lanzan Frente Democrático de Concertación. El Frente Democrático de Concertación de Actores Civiles y Políticos Cubanos, plurales, persigue alcanzar la refundación de la República y hallar solución a los problemas económicos, políticos y sociales que aquejan al país, la soberanía de los ciudadanos y las reglas civilizadas de convivencia, comunicó de frente en su página de Facebook.